...1987, partida, la alargada es pareja, el caballo Winton hizo extraño, se fue un poco contra la baranda interior, trata ahora de recuperarse, viene Bailador a la delantera a pelear con Sindabad, ataca Steck Dorette para el tercero, Jotaxion para el cuarto, Winton quinto, sexto de Horst, quedó Desmantel en el último lugar. ...Sindabad domina por dentro, el clásico aunque el caballo Steck Dorette desplaza ahora y se viene con Jotaxion a pelear por el primer lugar, Steck Dorette adelante en 23, tres quintos, los primeros 400 metros y en el clásico Presidente de la República de 1987. ...el caballo Jotaxion corre segundo, Winton bien colocado en el tercero, Sindabad cuarto, quinto Bailador, sexto de Horst, Mantel anda último, bastante cerca y pegado a la baranda interior. ...van así en la primera curva siempre con Steck Dorette adelante en el clásico Presidente de la República de la temporada oficial de 1987. ...ahora el caballo Jotaxion desplaza por fuera y se va a la delantera, quedó Steck Dorette segundo, Winton tercero, cuarto Sindabad en el quinto Bailador. ...Mantel anda peleando el último puesto junto con el caballo de Horst, en 1'14'2 los 1200 metros y Winton desplaza por fuera y se va con Jotaxion a pelear por el primer lugar. ...insiste Jotaxion por dentro, Winton en el segundo, en el tercero Sindabad, cuarto Steck Dorette, al quinto avanza ya el caballo Mantel por dentro con de Horst, quedándose Bailador ahora en el último lugar. ...Winton por fuera contra Jotaxion, la mía en 1'41', se viene Winton a la delantera, el caballo Sindabad avanza por fuera para el segundo, viene para el tercer puesto Steck Dorette, Mantel con Jotaxion para el cuarto en el penúltimo Bailador, último el caballo de Horst. ...Winton adelante en el clásico presidente de la república, aunque Sindabad trata de comprometerlo y ahora Steck Dorette en el tercero, Mantel luce todavía lejos en el cuarto lugar. ...Winton dominando a Sindabad que insiste por la parte central de la pista, Sindabad por fuera, pero Winton está crecido en la punta, en el clásico presidente de la república del 87' ...con el campeón Tobar, los 2002-2003, Winton les gana el clásico con el campeón Tobar, Winton para todo el mundo, el crack del San Francisco, Winton ganó el clásico. ...Segundo Sindabad, tercero Mantel, cuarto Steck Dorette, quinto Jotaxion, sexto de Horst, último Bailador. ...